2023, donde está la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pues estamos transmitiendo para todos ustedes. Hoy, dándole inicio a este gran cubrimiento. Ayer empezamos con Filbo, ayer empezamos también con transmisión en la UD Estéreo desde la Filbo y hoy continuamos con invitados, con temas. Hoy tenemos una programación variadísima en nuestra emisora desde la Filbo, para que no se la pierdan. Y vamos de una vez al grano, a esta hora saludándolos en cabina, estamos Mauricio Peñalosa, Alejandra Fómeque y también Carolina Carmona y nos vamos de una vez con nuestros invitados porque queremos aprovechar el tiempo. Hay tanta información en Filbo que cualquier tiempo que podamos aprovechar es lo mejor. Y vamos a hablar a esta hora de una iniciativa que hay aquí, que ustedes pueden encontrar y es lo que está haciendo la Alcaldía de Bogotá en Filbo. Ayer fue la apertura, vino la alcaldesa Claudia López, estuvo aquí presente, inclusive vino la vicepresidenta Francia Márquez y también la presencia del distrito es muy fuerte en Filbo. Vamos a hablar del pabellón Leo Bogotá, un pabellón que ustedes van a encontrar y para hablar de este tema está con nosotros Ulia Gemay, ella es directora de Ciencias, Tecnología y Medios de la Secretaría de Educación a quien le damos los buenos días, bienvenida a la UD Estéreo. Hola Carolina, Mauricio, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, ella muy puntualita estaba acá porque tiene mucha información para contarnos. Empecemos a hablar de esa apuesta que tiene la Alcaldía y la Secretaría de Educación en Filbo. Bueno, la Alcaldía de Bogotá ha sido históricamente uno de los aliados principales de la Filbo, todos los años nos unimos para apoyar esta iniciativa de ciudad y este año pues no fue la excepción, estamos en el pabellón 5 e invitamos a todos los que nos están escuchando que nos visiten. Esta es una apuesta de ciudad en donde nos juntamos distintas entidades del distrito, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y de Artes, todos como con un propósito común y es lograr que el tema de la lectura y la escritura sea parte de nuestra agenda diaria. En ese orden de ideas pues tenemos un pabellón pensado para hablar del tema. Y se llama La Leo porque Bogotá hizo la publicación y aprobó la política distrital de lectura, escritura y oralidad de la ciudad. Que eso es una estrategia muy potente porque tiene una serie de estrategias, de hecho son 70 estrategias pensadas a largo plazo para que los bogotanos tengamos mayor acercamiento al mundo de las letras. ¡Qué maravilla! Y es que por eso en este pabellón vamos a encontrar diferentes actividades que se van a desarrollar en el transcurso de estos 15 días. Hablemos como, sabemos que todas son importantes, pero ¿cuáles son aquellas que ustedes le quieran hacer mayor énfasis? Bueno, lo primero que quisiera como contarles es que la pensada museográfica del pabellón es muy importante. Nosotros ahí quisimos recrear como cuatro elementos principales. Lo primero es el mapa de Bogotá, en donde nos pensamos dónde son esos lugares en donde uno se encuentra efectivamente con la lectura, la escritura y la oralidad y ahí lo van a poder como reflejar. Lo otro que es muy importante de este pabellón es que se va modificando a medida que van asistiendo las personas. Entonces hay posibilidad de intervenir el espacio. El segundo momento tiene que ver con el espacio íntimo de la casa. Nosotros particularmente desde la Secretaría de Educación tenemos que afrontar un tema que pospandemia es muy complejo y es la brecha que se abrió en lectura y escritura de nuestros estudiantes. Ya los datos están ahí, es un problema latente, pero bueno, ahorita les voy a contar una novedad que tenemos en el marco de la Filbo. El tercer espacio tiene que ver con espacio del urbano, como también podemos leer la ciudad. Y el distrito, las mismas tres entidades, tenemos un concurso que se llama Bogotá en Cien Palabras. Vamos por nuestra sexta edición, ahí van a encontrar textos de los ganadores de Bogotá en Cien Palabras, muchos de los cuales son estudiantes de nuestros colegios públicos. Y el tercero es Ágora, que es un lugar que inspira más una Bogotá rural, en donde vamos a tener la posibilidad de conversar y ahí es donde vamos a tener como escenario para las distintas actividades gruesas que vamos a tener en el marco del pabellón. Específicamente la Secretaría de Educación, les quiero como recomendar cuatro grandes eventos. El primero tiene que ver con una pregunta que le hicimos a la comunidad educativa, que tiene que ver con el lanzamiento de la publicación de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, no sé si lo habían escuchado. Esto es un proceso de consulta pública que hicimos durante esta administración y que tenemos el lanzamiento de la publicación, eso va a ser el jueves 20 a las 2 y 30. ¡Qué bueno! El segundo es el martes 25, que es el lanzamiento de la colección Bogotá Plural. Y yo ahí quisiera, qué pena Carolina, detenerme un segundito. Tranquila. Nosotros hicimos durante estos tres años un ejercicio de concertación con algunas comunidades. Entonces sacamos una publicación hecha por las comunidades que va a ser entregada a todos los colegios públicos de la ciudad. Yo no sé si tú estuviste ayer en la inauguración y la vicepresidenta Ichimamanda hacían mucho énfasis en la historia se cuenta y eso puede ser un ejercicio de dominación o un ejercicio de un mundo diverso. Quisimos también que fueran las mismas comunidades las que contaran sus historias. Entonces vamos a tener el lanzamiento de Bogotá Plural el martes, están cordialmente invitados, vamos a tener la publicación del Pueblo Rom, asentado en Bogotá, Afros, Palenqueros y Raizales. Va a estar imperdible. No, pero además va a estar en las 406 instituciones públicas en las bibliotecas. Ese va a ser martes 25 a las 5 y media. El otro que les quiero recomendar es el viernes 28 a las 10 de la mañana vamos a hacer un anuncio de ciudad muy importante. Yo te decía hace unos minutos que tenemos una pérdida de aprendizaje como nunca antes en la historia. Ya veníamos con un rezago, pandemia lo que hizo fue que lo aceleró. Y vamos a entregar 139 mil libros para estudiantes de la ciudad. Los niños de primero, segundo y tercer grado, de 264 instituciones educativas, más del 50%, van a tener la posibilidad de tener textos pensados para su proceso de aprendizaje de lectura y escritura. Y es que, pues Carolina, uno a veces no se detiene a pensar qué significa no saber leer y escribir. Tenemos niños que de 8 años no saben todavía el código escrito. Y eso es generar una brecha de por vida. Entonces ahí creo que hay una deuda como colectivo que tenemos que asumir. Entonces eso lo vamos a hablar el viernes 28, va a estar la Secretaría de Educación. Y bueno, ojalá puedan acompañarnos desde allá. El tercero que quería contarles es la presentación del libro digital Lecturas de la Escuela, que es un catálogo de libros recomendados. Recomendar es muy difícil, pero en el marco de la feria uno como que se anima a decir qué podría ser leído. Hicimos desde la Secretaría de Educación un ejercicio de preguntarle a unos expertos usted qué recomendaría leer de acuerdo a las edades. ¡Uy, qué chévere! Entonces vamos a tener ese lanzamiento el viernes 28, este mismo día, pero a las 5 y 30 de la tarde. Y ya para terminar, tenemos Venga le Leo, que es una franja que estamos teniendo todas las mañanas en el marco del pabellón dirigido a nuestros estudiantes. Ahí vamos a trabajar el cómic, el relato corto, la alfabetización mediática, fotografía. Pues es una agenda diversa. La Secretaría de Educación se vinculó también con la participación de 16 mediadores para que estos estudiantes pues tengan la oportunidad de venir no a recoger folletos, sino a tener una agenda propicia, pedagógicamente pensada. Y ese es el otro anuncio que te quería contar. Y es que la Secretaría de Educación está trayendo 5.500 estudiantes de colegios públicos a visitar la Filbo en el marco de estos 15 días. ¡Qué maravilla! Estos grupos de estudiantes que tú ves por ahí, pues hacen parte de esta estrategia. Y es genial porque es ahí donde, en los niños, donde hay que empezar a fomentar la lectura para ir cerrando esas brechas, para decirles qué rico es leer, vengan, disfruten y ellos se emocionan venir aquí, venir, conocerse, les ve tan contentos. De hecho, cuando veníamos hacia acá a la cabina, veíamos esos grupos de estudiantes y no sabían qué hacer y para dónde nos vamos y para qué lado cogemos. ¡Qué rico! También paralelo a esta feria, aquí en Corferias, se está haciendo la feria en la Filbo en las mismas escuelas y en los mismos colegios, hablemos de ello. Esa se llama la estrategia Filbo Colegio y es de verdad súper poderosa. Lo que hacemos es que llevamos autores que vienen a la Filbo a las instituciones educativas y esto se convierte como en una gran fiesta porque tanto para el autor es importante que sus lectores lo vean, como para los estudiantes entender lo que significa escribir, entrar en contacto con el autor. Se arma efectivamente una fiesta. Tenemos 14 autores que están acompañándonos en este año a Filbo Colegio. Esto lo estamos haciendo con el apoyo del Fondo de Cultura Económica de México que nos está apoyando con los autores. También tenemos autores de IDARTES y de Cámara Colombiana del Libro. Y tenemos uno muy especial que nos está acompañando la editorial Penguin Random House que es Jeff Kinney, el creador de la serie del diario de Greg. Él va a estar en un colegio público que es el Abel Rodríguez. Y bueno, esto va a estar de verdad para no perdérselo. Maravilloso. Quiero ser niña nuevamente para estar en la Filbo como lo está orientando la Alcaldía y la Secretaría de Educación. ¿Algo más para que se nos quede en el tintero ya para ir cerrando? No, pues a los que nos están escuchando que nos sigan por redes sociales. La Secretaría de Educación tiene red académica. Estamos en todas las plataformas en donde pueden acceder a la programación que tenemos no solamente para la Filbo, sino en general a lo largo del año. Se me quedó un dato muy importante. Bibliobús. Tenemos estacionado el bibliobús. ¿Dónde está? También visítenos. Estamos al frente del pabellón 2. Ahí está nuestro bibliobús. Tenemos también actividades permanentes. Este es un bus que recorre instituciones públicas a lo largo del año. Entonces también es una estrategia que utilizamos para acercar a los estudiantes a la lectura y a la escritura. Es una meta grandísima. Yo creo que no solamente del distrito, sino de nuestras familias, poder lograr enamorarnos nuevamente de la lectura y que la lectura sea en libro físico, no solamente en digital, porque ya nos conformamos con el celular y no leemos. Esa es la ventaja de eventos como la Filbo. Gracias por estar con nosotros. A ti Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estábamos al diálogo con nuestra invitada, Ulia Gemay, directora de Ciencias, Tecnologías y Medios de la Secretaría de Educación, hablando sobre el pabellón Leo Bogotá. Programación buenísima, no se la pueden perder. Ya saben que toda la información del pabellón Leo y también de la Filbo está en la página web de la Filbo 2023. Nos vamos con música y más adelante desde la Filbo traeremos más invitados.